¡Pedimos citaciones! ¡Pedimos citaciones! ¡Pedimos citaciones! ¡Pedimos citaciones! Esta mañana nos han reunido el personal de cuidados críticos y para darnos una charla sobre el coronavirus. Y cuando hemos empezado a preguntar sobre dudas y problemas que tenemos, porque estamos con bastante inseguridad, pues se ha pedido a las jefaturas del hospital que viniera, porque la sala la estaban dando unos meses, porque los pobres se la habían preparado, pero no podían resolver nuestras dudas. Y desde la dirección del hospital lo que han dicho es que se disolvió la reunión y que no iban a venir. Y total, nos han cancelado la reunión informativa, así que estamos con las mismas dudas que teníamos y haciéndose todo mal, como siempre. Así que la gente ha venido a manifestarse donde se supone que está la jefatura. Pero como es de esperar, pues nos dan la cara. ¡Pedimos citaciones! 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 ¡Pedimos ¡Estamos vencidos con esta derecha!